Fue como un hobby, digamos, que lo tomábamos como una salida entre amigos. Nos dedicábamos primero a... las primeras veces estuvimos en Don John y después salíamos a las fiestas privadas, íbamos a cumpleaños, a bautismo, que hoy en día se hacen mucho los bautismos, se festeja el bautismo del chico y se hace una fiesta linda, una fiesta familiar. Y bueno, después pusimos la plaza, estuvimos en la plaza y fueron saliendo más actuaciones, más lindas. Este año, por lo que pude ver y algunas imágenes que también estamos viendo, estuvieron en Achiras y estuvieron el fin de semana de festivales que conozco en lo que tiene que ver con las fiestas de la familia. Sí, el día 12 de enero estuvimos en la localidad de Achiras. Fue domingo ese día. El día anterior, el sábado, había estado destino San Javier y bueno, a nosotros nos tocó el día domingo 12 de enero. Un festival muy lindo, la verdad que yo no había ido nunca, era la primera vez que iba y mucha gente, mucha gente turística y gente de la zona y también mucha gente, hay que agradecer porque mucha gente de Vicuña y Maquena nos acompañó y estaba muy lindo el ambiente. Joaquín, ¿qué repercusión tiene en la gente, más lo que es la fiesta de la familia, una fiesta en la cual ya tiene su nombre, la fiesta de Achiras también? Sí, y mira, la fiesta, tanto las dos, son prácticamente la de Achiras, hace 58 años que se realiza, casi como el festival de Cosquín, un poco menos en ámbito de gente y eso, pero es una fiesta ya de muchos años de trayectoria y bueno, la de Molde también tiene sus años, son 15 años y con muchos artistas de muy buena calidad, o sea, Jorge Rojas, Abel Pinto, La Soledad, muchos han pasado por ahí y bueno, este año también nos tocó compartir el escenario con Destino San Javier, así que bueno, estamos muy contentos por todo eso. Justamente a través de esto que vos decías, de que son conocedores los pueblos donde han estado en este año, el verano, de grandes fiestas, de grandes músicos, ¿y qué repercusión tuvo la gente en la banda, en la banda de ustedes? No, mira, la gente, nosotros estamos muy agradecidos, tanto a toda la gente de la organización, por ejemplo, de Achiras, de Coronel Molde, a Nicolás Barbero, que le mando un saludo, y a Gonzalo Escaglioni de Achiras, que fueron los que nos hicieron los contactos para poder participar, y bueno, para nosotros es algo que nos encanta, porque nos encanta tocar en esas fiestas, ya que la gente es muy atractiva, se copia con los temas, y bueno, hay que tratar de seguir que sigan saliendo las actuaciones así. ¿El repertorio ha variado algo desde el comienzo de la banda? Sí, hemos variado un poco, estamos haciendo más temas movidos, viste, por ahí nunca falta una samba o una chacarera, pero tratamos de hacer temas que le lleguen a la gente y que los invitan a hacer palmas y a coparse, digamos. Es decir, para que siga la fiesta. Claro, para que siga la fiesta. Y hablando de fiesta, ahora este fin de semana van a estar nuevamente, pero aquí en Maquera, en la fiesta de los pueblos. Claro, este fin de semana vamos a estar en la fiesta de los pueblos, un año más, estuvimos presentes el año pasado y bueno, estamos con todas las expectativas para recibir la fiesta de los pueblos nuevamente. Estaba viendo recién, bueno, y además material que vos me has enviado, de todo esto, ¿no? Esto es creaciones de ustedes, ideas de ustedes. Sí, esto también quiero mandar un saludo y agradecerle a Joaquín Echeconanea, un amigo de la infancia que, bueno, hicimos primaria y secundaria juntos y bueno, decidimos, él se dedica a la fotografía y a hacer videos y bueno, decidimos hacer algo tanto en el Festival de Achilles como en el Festival de Moldes, mostrar un poco cómo es cada escenografía de lo que es el detrás de cada escenario y bueno, darle un toque mágico como le da a Joaquín que es editando. Sí, además es importante porque cuando uno se puede ofrecer y te pregunta el organizador qué es lo que hacen ustedes, bueno, mirá. Sí, sí. Estos somos nosotros, ¿no? Sí, directamente cambia mucho la imagen y bueno, le da un toque muy lindo a lo que es la presentación de la banda. ¿Cómo vivieron ustedes en Moldes? ¿Había mucha gente este sábado? Sí, la verdad que había muy mucha gente, más o menos 2.500 personas rondaban y bueno, estuvimos tocando tipo 3 de la mañana y bueno, ya la gente nos acompañó, mucha gente nos acompañó al principio, pero ya, viste, ya era tarde y se había puesto un poco fresco y mucha gente decidió ir a sus casas. Tenemos que agradecer también nuevamente a la gente de Vicuña y Maquena, tanto a las destineras que le llaman de acá de Vicuña y Maquena que nos acompañaron, mucha gente de Vicuña y Maquena se quedó hasta el final y bueno, eso para nosotros es un orgullo para nosotros. Yo hablé a ver a Destino San Javier y bueno, estaban ustedes y se quedaron para acompañar. No, sí, sí, la verdad que es algo muy lindo que poder acompañar a las bandas de Vicuña y Maquena es algo hermoso. Joaquín, bueno, aparte de Maquena, ¿ya tienen algo más en mente? Digo, teniendo en cuenta que recién comienza este año. Sí, mira, estamos con muchos planes en tanto lo que es artístico, tenemos ganas de grabar algunos temas, así que capaz que en marzo iniciamos una grabación de dos temas propios. Los integrantes, bueno, siguen siendo amigos y músicos locales. Los integrantes siguen siendo los mismos y los amigos y bueno, todos los que nos han acompañado durante años, como es Marcelito Elena, Nicolás Martina, Rolando Ortiz, bueno, mi primo Facundo y yo en guitarra. Creo que en la otra nota que hicimos también aquí en vivo te decía, bueno, que hoy te toca a vos, junto con la banda, pero vos que estás adelante, llevar el legado de la familia que realizaba con la música, ¿no? Sí, digamos que sí, también es una responsabilidad muy grande, un orgullo porque gracias a mi familia, que nos han enseñado desde chico, desde chico el folclore, podemos hacer lo que estamos haciendo hoy. Joaquín, como siempre, gracias y mucha suerte el sábado. Bueno, muchísimas gracias a vos, Roque, y bueno, esperamos a toda la gente de Vicuña y Maquena que nos apoye el día sábado para estar en el Festival de los Pueblos.